Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, un hombre cuyo testimonio de fe y servicio sigue inspirándonos siglos después de su martirio. Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio en nuestra vida cristiana. En la primera lectura del segundo libro de los Corintios, 2 Corintios 9, 6-10, San Pablo nos recuerda que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Este pasaje nos llama a ser generosos en nuestro amor y servicio a los demás, sabiendo que Dios ama al que da con alegría. San Lorenzo vivió esta verdad plenamente, entregando su vida en servicio a los pobres y en defensa de la fe. El Evangelio de Juan, Juan 12, 24-26, nos presenta las palabras de Jesús, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús nos enseña que el verdadero amor implica sacrificio y entrega. San Lorenzo entendió esto profundamente, ofreciendo su vida como un grano de trigo que, al morir, dio mucho fruto para la iglesia. San Lorenzo, como diácono, estaba encargado de la administración de los bienes de la iglesia y de la atención a los pobres. Cuando fue arrestado durante la persecución del emperador valeriano, se le ordenó entregar los tesoros de la iglesia. En un acto de valentía y fe, presentó a los pobres y enfermos, diciendo, estos son los tesoros de la iglesia. Su martirio fue un testimonio poderoso de su amor por Cristo y su compromiso con el servicio a los demás. Hoy, al recordar a San Lorenzo, estamos llamados a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a dar generosamente de nuestro tiempo, talentos y recursos en servicio a los demás? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades y seguridades por el bien del reino de Dios? Oremos, Señor, te damos gracias por el ejemplo de San Lorenzo, quien nos mostró el camino del amor y el servicio. Ayúdanos a seguir su ejemplo, siendo generosos en nuestro amor y valientes en nuestro testimonio de fe. Que podamos ser verdaderos discípulos tuyos, dispuestos a dar nuestras vidas por los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más homilías edificantes y contenido espiritual. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más homilías.